¡Hola chicos! ¿A quién no le gusta la hora de comer? Podéis estaros juntos, hablar tranquilamente y si hace buen tiempo, incluso comer al aire libre como si os fuerais de picnic Como podéis ver, el señor Panadero ha traído bollos recién hechos para los alumnos del colegio ¿Listos? ¡Se acerca la hora de comer! Tercero, clase de las glicinas ¡Venga, vamos! ¡Aparta! ¡Yo primero! ¡Aparta! ¡Vamos! ¡Voy a llegar la primera! ¡Oye, no empujes! ¡Vaya morro, tío! ¡Yo quiero otro! ¡Más rápido! ¡Sí, pero ¿qué haces? ¡Quiero el último bollito! ¡Un bollito legendario! ¡Te llevas el último del día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy brilla el sol! ¡Bien! Así brilla el sol repartiendo suerte con su fulgor ¡Yu! ¡Yu! ¡Qué nerviosa es la magia del amor! ¡Con un mensaje! ¡Qué nerviosa es la magia del amor! ¡Para todo! ¡Yu! 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 ¡U! ¿Dónde estabas? Hemos empezado sin ti. Me han quitado el último bollito. ¿Qué bollito? Se refiere al bollito legendario. Es un panecillo que venden en el puesto del cole y del que solo traen 5 unidades al día. ¡Premio! Cuenta la leyenda que es lo más rico que comerás en la vida. Pero eso no es todo. También te da suerte durante todo un día. Te ayuda a hacer dieta. Después de comerlo te sientes más guapa y dicen que el chico de tus sueños se te declarará. ¿Cómo? ¿Traes suerte y amor? ¿Adelgazas y te haces más guapa? Verás cuando lo pille. Me lo merezco después de la mala suerte que he tenido estos días. Jamás lo permitiré. El bollito será para mí. Por el bien de mi precioso cuerpo y mi rostro resplandeciente. ¡Qué guayita guayita guay! ¡Vaca! Mañana a la hora de comer iremos todas juntas al puesto. ¡Bien! ¡Qué emoción! Ya no hay arreglo. Y al día siguiente... ¡Venga! ¡Aparta! ¡Yo primero! Todo el mundo quiere su bollito. ¡Hay que ir corriendo por él! En ese caso, corriendo sin parar directa a la fada. No pienso me tenerte, pase lo que pase. ¡No vais a dejarme atrás! Sigue soñando. Vosotras nunca conseguiréis el bollito legendario. Eso ya lo veremos. Un producto tan selecto solo puede ser degustado por paladares como el de Diana. Se siente. La plebe no tiene derecho a placeres tan dulces como ese. ¡Eso es! ¡Miau! El dulzor de ese maravilloso bollito será para mí. ¡Miau! ¡Vosotros seguid hablando que yo conseguiré mi bollito la primera vez que voy a por él! ¿Qué hablan de eso, bonita? Tú vas detrás de mí. Yo voy a ser la primera. Vosotras corred a lo loco. Nunca miráis por dónde vais, Miau. Nos vemos en el puesto. ¿Estáis bien? Odió una pared. Hay que saber coger bien las curvas, papa. ¡Vamos a ver! ¡A triunfar! ¡Eso! No se puede correr por el pasillo. No, claro. ¡Adiós! 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 ¿Dónde está? ¡Quiero mi bollito legendario! ¡A estas horas ya no quedan! ¡Se los han llevado todos! ¡Ay! ¡Podemos coger pan! ¡Paco! ¡Solamente quedan cortidas! ¡Paco! Os lo había dicho. Jamás os haréis con esto. ¡Los bollitos! ¡Es que no os habéis quedado sin bollitos y sin nada de comer! Mucho hablar, pero a la hora de la verdad sois unas lentorras. ¿Otra vez será, Miau? Me estoy cansando de comer siempre lo mismo. ¿Vosotros no? Tantos bollitos no pueden ser buenos. Y mientras tanto, hay otras que ni los huelen. ¡Nos vengaremos! Al día siguiente... ¿Qué es ese ruido? ¿A alguien le suenan las tripas? No, por el volumen diría que los chicos han venido al colegio sin desayunar. De repente me siento rodeado por una manada de bestias salvajes. ¿Qué le ocurre hoy a la clase de los tiruelos? ¡Maldición! Con la presión del momento me he equivocado. Tengo que hacer algo. ¿Veis? Hasta los profes se equivocan a veces. El ruido de mis tripas y la rabia de mi corazón serán la energía que me lleve hasta el bollito. ¡El bollito será mío! ¿Eh? ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Hombre! ¡Se habéis muerto! ¡Vendéis el tiempo! ¿De verdad creéis que no hemos aprendido nada de lo que pasó ayer? ¡Pues vais a ver! ¡Claro que lo veremos! ¡Miau! ¡Son buenas, Miau! Pero no lo bastante para vencernos. ¡Miau! La victoria siempre se la lleva el que mejor sepa usar la cabeza. ¡Se siente! ¡Pero nos haremos nosotras acá! ¡Por el pasillo no se corre! ¡Hoy volveremos a vencernos con todos los bollitos! ¡Mirad! ¡Nos están alcanzando! ¡Va, tranquilo! ¡Aún le sacamos bastante ventaja! ¡Espera y verás! ¡Esto aún no ha acabado listillo! ¡Sunshine! ¡Brilla! ¡Rubí de la suerte! ¡Amuleto mágico! ¡Destello fantástico! ¡Destello fantástico! ¡Papapapa! ¡Iberi Dot! ¡Yo me encargo de esta! ¡Papapa! 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 ¡Paca! 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 ¡No tengo frenos, Paca! ¡Qué gracia! ¡Paca! ¡Se han chocado! ¡Se han chocado! ¡Paca! Un bollito legendario, por favor. ¿Cuándo me pagas el estropicio? ¿Eh? A partir de ahora os prohíbo terminantemente acercaros al puesto. Ya os vale. ¿Qué esperabais, Miau? Ya veis cómo se divierten nuestras amigas a la hora de comer. ¡No tiene gracia! ¡Nos hemos quedado sin bollitos! A mí me gustan mucho las cortitas de pangugo. Ya sé, me las voy a comer con aceite y azúcar. ¿Vaca? ¡Ahí está! ¡Ese me cague! ¡Rasel! ¡Ese me cague! ¡Ese me cague! ¡Ese me cague! ¡No hay una gran cantidad de chicas que encuentra su paso! ¿Qué será lo que pretende? ¿Cuál es su verdadera identidad? Una noche más, el bandido enmascarado atraviesa los cielos de una ciudad dormida. ¡Eme cague! ¡Eme cague! ¡El ladrón de la rosa! ¡Bien! Primera parte. Pastel, Tarta, galletas, de postre, tartaletas. ¡Ah! ¡Lo vuelo! ¡Es un melón de súper lujo! ¡Ah! ¿Quién eres tú? El aroma de las flores llena mi corazón, mientras los pétalos caídos bailan en el viento. Soy el ladrón enmascarado M. Cague. ¿Un ladrón? Señorita, no debería pasear sola por la noche. Rosas de color rosa para una joven hermosa. Acepta mi regalo. ¡Qué guapo es, Miau! Dicen que ayer volví a aparecer. El ladrón enmascarado M. Cague. ¡Es verdad! Se llevó un melón de lujo de la frutería Repelús. He oído que corre como el viento por los tejados. A ver si le saco una foto. Al parecer es tan guapo que todas las chicas que lo ven se enamoran de él al momento. Que sepáis que ayer se encontró con Sangu y le robó el corazón. ¡Ay! Yo también quiero verle. Lo siento. Yo soy fiel a mi Angelina. Pues yo no quiero enamorarme de él. ¡Paca! ¿Tú no quieres ver al ladrón enmascarado, Rubí? Pasando. Ahora no tengo tiempo para eso. ¿Qué ocurre? He sacado tantos ceros en los exámenes que me han dado un montón de deberes. Yo soy de unos y menos mal. ¡Ay! ¡Dejaos de ladrones y tonterías! ¡Que alguien me ayude con los deberes! ¿Podría pedírselo a Ginata otra vez? ¿Eh? Eso no está bien, Rubí. No puedes pedirle algo así a otra persona. ¡Qué razón tienes! Si se lo pido a ella, yo no voy a aprender. Ya me pongo. ¿Ves? Los estoy haciendo. Si tienes dudas, sí que te puedo ayudar. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oye, Mikage! ¿Qué pasa? Estos días no estás por la noche. ¿Dónde te metes? Si ni siquiera salgo del cuarto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eh? ¿Estás bien? Últimamente me duele la cabeza. ¿Te llevo a la enfermería? No hace falta. Ya se me pasa. ¿Estás seguro? Una noche perfecta. Va siendo hora de ponerse en manos a la obra. ¿Y esa rosa? Esta noche me haré con tu tiara preferida, Emekage. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Vamos a ver! ¡Ah! Esta noche me haré con tu tiara preferida, Emekage. ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Habéis visto? Vaya, es como la recibimos. ¡Decidme de una vez quiénes sois y cómo habéis entrado! ¡Je! Aquí tienes mi tarjeta. Detectives Repelus. ¿La agencia de detectives Repelus? ¡Oh! Entonces tú debes ser el famoso detective King. Elemental. El mejor detective de todos los tiempos. Pero también soy la persona que más ganas tiene de atrapar a ese endiablado de Emekage. No te preocupes por esta notita de pacotilla. Tu tesoro estará a salvo si lo guardas en esta caja fuerte que hemos traído desde la agencia. Aprovecha la oferta. Puede ser tuya por un módico millón de yenes. ¿Eh? Trae de regalo tres cajitas más pequeñas. ¿Eh? ¡Ah! ¿Intentas sacarme dinero? ¡Ja! Por supuesto. Ni que mis servicios fueran gratuitos. ¿Ah? ¿Quieres que esa tiara esté a salvo? Ya es tarde. ¿Eh? Me la llevaré igualmente. El aroma de las flores llena mi corazón mientras los pétalos caídos bailan en el viento. Soy el ladrón enmascarado Emekage. ¡Ah! ¡No puede ser! Ha cogido mi tiara favorita. ¿Cómo te atreves? Tendrías que haber esperado a que le endosáramos la caja fuerte. Ha sido un placer. Ya tengo lo que venía a buscar. ¡Ah! ¡No te la lleves, por favor! ¡Vuelve aquí! Una tiara de jacintos para una elegancia con mimo. Acepta este regalo, por favor. ¡Ah! ¡No te la lleves, por favor! ¿Eh? Emekage. ¡Te adoro! ¡No es punto! ¿Cómo puede ligar tanto un patilargo esbirriado? Emekage. Yo te conozco. Tú eres mi Angelina, la gran estrella. Sí. Esa soy yo. No me explico qué puede querer de mí una mujer como tú. No solo te quedas con grandes tesoros, sino también con el corazón de las chicas. Eso es algo que no te consiento. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No eres un ladrón? Nos enfrentaremos los dos. Si pierdo, quieres que deje de robar el corazón de las chicas, ¿verdad? Así es. ¿Y si gano yo? No hará falta pensarlo, porque una estrella como yo nunca pierde. ¡Emekage! ¡No escaparás! Tenemos visita. No importa. Podemos seguir otro día. ¡Jefe! ¡Maldita sea! ¡Se ha marchado! ¡Jefe! 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 ¡Emekage es genial! 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 ¿Qué les pasa? Hola, Masago. ¿Mi cague no ha venido? Pues se ha quedado en la residencia. Le duele mucho la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué demonios me está pasando! ¡Oh! ¡Emekage! ¿Has venido para enfrentarte a mí? Menos charla. ¡Vamos! Ganará el que se lleve la estatuilla que hay colocada en lo alto de esa torre. Empezaremos cuando esta moneda toque el suelo. Como tú quieras. ¡Otien! ¡E-E-E! ¡Prepárate! ¡Me cague! ¡Prepárate! ¡Esta vez no escaparás! ¡Oh! 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 ¡Mira que inmiscuirse por segunda vez en nuestra cita, panda de maleducados! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya eres mía! ¡He ganado! ¿Te encuentras bien? ¡He me cague! La estatuilla es mía. Reconozco mi derrota. Pero eres un necio si crees que mañana vas a tener tanta suerte como hoy. Una campanilla de primavera para una dama capaz de encandilar a cualquiera. Acepta mi regalo, por favor. ¡Te has llevado con destreza! ¡Hasta mi corazón! ¡He me cague! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Esa de ahí es mi Angelina! ¡Es la primera vez que la veo en directo! ¡Oh! ¡Wow! ¡He me cague! La rosa roja que simboliza la pasión. Tú serás mi siguiente objetivo, conejita. ¡Ay! ¡Sí, los deberes! ¡Ay, ay, ay, ay! La misteriosa sombra de me cague se cierne sobre Rubí. ¿Qué tramará esta vez? Continuará. No os lo perdáis. ¡Me gustas un montón! ¡Eh! ¡Quieto todo el mundo! ¡Que hoy casi no he salido en la serie! ¡Es que con tantos deberes me he quedado frita! ¡Seguro que a mis queridos fans les ha sabido a poco! ¡Que el público le diga un par de cosas bonitas a Rubí! ¡Ay, por supuesto! ¡Eso es verdad! ¡Me sacáis los colores! ¡Muchas gracias! ¡Mía! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Eres mi Angelina! ¡La estrella que le gusta a Garnet! ¡Sí! ¡Me llamo mi Angelina y soy una estrella! ¡Por fin dejo de salir de fondo! ¿Es por eso que me han quitado a mí del episodio? ¡Ya! ¡Eh! ¡Espera un poco! ¡No te vayas mi Angelina! ¡Rubí! ¿Qué haces aquí tú sola? ¿Es que intentas ser la única prota? ¡Eso es muy feo, Miau! ¡Vaca! ¡Chicas! ¡Se merece un castigo! No seáis malos, ¿vale? ¡Nadaí!